Y es el público el que manda, eh Así que compadretos, ustedes déjense llevar Tranquilo Ok Más de rato llegando a la casa Ya sabrá de qué va a pasar Así que bueno, contamos con la ayuda del público Una, dos Y tres Beso Eso es todo Bueno, ahora sí Este, viene lo bueno, eh Yo creo que sí aprendieron ¿Sí aprendieron o no aprendieron? ¿Sí miraron o cerraron los ojos? Yo creo que Yo creo que tiene que superar al padrino, eh Sí Un besito de lengüita A ver quién se lo arranca antes Ahora le voy a decir eso Y bueno, ya también ya se está pasando Y ya, este, dámese Bueno, pues Vamos con el beso Ahora sí de los recién casados Y contamos a la de tres Con la ayuda del público Dice, una Dos Y tres Beso Beso A ver, a ver, a ver ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Otro 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 Beso Beso A ver, contamos Porque el público lo está pidiendo, compadre Así que Bueno, tú querías Tú querías que Que el público Que tu familia Que tus amigos Se fueran impresionados De esta fiesta Pues así es como Se van a ir bien contentos Con otro beso Que ellos vean que sí Hay amor Y amor del bueno ¿Sale? Y hasta los padrinos También se van a ir impresionados Porque no me enseñaron así Yo no vi eso ¿Por qué crees que los padrinos No se quitan de ahí? Porque quieren aprender Un poquito más ¿Sale? Con la ayuda del público Contamos Una Dos Y tres Beso Beso ¿Qué pasó? Ándale pues Ahora sí Pues ahí estuvo ¿Sale? Entonces Bueno, nos vamos con El siguiente paso El siguiente numerito Pues ahora La novia Se tiene que subir a la silla Y Las chicas Tienen que estar Tras de la novia Porque Se va a llevar a cabo Lo que es el ramo La que se gana El ramo La que se gana El ramo Se queda Soltera No es cierto Nos vamos a regalar A cada uno De los muchachos De la dinastía Que todos Todos Somos Bien solteritos Así es El tema Y también Nada más por hoy Ya cuando regresamos A casa ¿Qué pasó? No me quede mal Comparito Miren nomás Dieron Ay Dios mío Yo sí me canso Porque es Bendito entre las morteras Bueno Si es así Pues hasta yo Me canso Ahora le pones a tu señal Ahí Dale Y estemos Listos Bueno pues Vamos a hacer eso Sale Al ritmo de la música Y bailando Damitas Bailando Sale Bien Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ramón Vamos de nuevo Vamos de nuevo Damitas Con las manos arriba Con las manos arriba ¿Qué pasó? Están un poco tensas Suéltense Suéltense Déjense llevar Esta ocasión No creo que la vuelvan a pasar de nuevo ¿Ok? No creo que la vuelvan a vivir Esto se vive solamente una vez Aprovechen el tiempo Salen Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ramón Bueno Pues ahora sí Vamos de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ramón ¡Haa! ¡BRABÓ! ¡BRABÓ! Vamos Amorón ¡BRABÓ! ¡BRABÓ!